La verdad es que el Señor en este sermón de la montaña que estamos escuchando estas semanas nos habla tan claro, tan tan claro, uno de los peores males que existen en los grupos humanos, en cualquiera, en un grupo de trabajo, en la familia, normalmente en la familia agrandada digamos, primos, tíos, cuñados, suegras, nueras, en una comparsa, en un equipo de deportes, en un claustro de un colegio, también en una parroquia, en una comunidad religiosa, entre sacerdotes, en la iglesia en general, uno de los mayores problemas que existe a mi parecer es el juicio sobre los demás. Nos dedicamos constantemente a medir si lo que está haciendo el otro está bien o está mal, si tiene razón o no tiene razón, si ha actuado de forma correcta o no, si ha dicho, si ha hecho, si ha dejado de decir, si ha dejado de hacer, si es que mira, si es que lo otro. Y yo creo, puede ser que me equivoque, que la mayor parte de estos juicios no se deben a verdades objetivas, es decir, a cosas que realmente tienen que ser de una manera u otra y no pueden ser distintas, sino a criterios propios nuestros, a estilos propios nuestros y sobre todo, a cómo nos cae esa persona. Cuando una persona nos cae bien, tenemos mucho afecto, solemos pasarle por alto muchas cosas, muchos errores, ¿verdad? Y cuando una persona nos produce desafección, no le dejamos pasar ni una. A lo mínimo que hace que no se ajusta a nuestros criterios, enseguida nos echamos como un lobo sobre ella. A lo mejor no lo hacemos de manera evidente o no lo hacemos a la cara, pero sí que lo hacemos en nuestro corazón, sí que lo hacemos a sus espaldas, hablando mal a otro, a otra, con el pretexto de desahogarnos. Nos topas en todos los lugares menos en el convento, ¿verdad? Dicen que no, que en el convento también pasa. Pues bien, el Señor hoy, ante esta realidad, en la que nosotros nos erigimos como jueces, nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. Dirá el apóstol, uno solo, es legislador y juez. ¿Quién eres tú para juzgar al próximo? ¿Con qué facilidad valoramos, enjuiciamos, caemos en prejuicios en conocer a las personas, hacemos valoraciones y sentencias sin tener todos los datos o creyendo que lo tenemos todo y lo sabemos todo, pero es que solo hay uno que conoce el corazón, solo hay uno que conoce las intenciones de las intenciones de las personas, no juzguéis y no seréis juzgados. Vivimos en esta pobreza, porque además, mirad, yo hay una frase que he escuchado muchas veces, el juicio sobre los demás, detiene nuestra propia conversión, nos hace incapaces de convertirnos, de seguir avanzando en la vida espiritual, bloquea nuestro acercamiento y nuestro seguimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en vez de pedir luz sobre tus pecados, reconocer tu limitación, pedir al Señor misericordia, que transforme tu corazón, tus obras, que te haga más semejante a Él, de ponerte delante de Él en la oración como un pobrecillo que necesita ser curado, que necesita ser curada, que necesita ser abrazado, consolado, fortalecido, defendido, que da gracias por lo que ha recibido, porque es consciente de que todo lo que hace o puede hacer no viene de Él, sino de la gracia de Dios, en vez de ponernos así delante de Dios, tenemos nuestra mirada, nuestra mente y nuestro corazón y muchas veces también nuestras palabras ocupados en hablar de los demás. y el que está ocupado en fijarse en los defectos, errores, caídas, pecados, suposiciones sobre los demás, no tiene tiempo de presentarse ante el Señor para alcanzar misericordia. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo. Entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Pidamos al Señor en esta mañana la gracia de la humildad porque cuando juzgamos el pecado que hay detrás profundo es el de la soberbia. Pidamos la gracia de la humildad. Señor, que pueda reconocer que yo no soy mejor que nadie, que pueda presentarme ante ti necesitado y que si intuyo o veo algún pecado, alguna debilidad, alguna pobreza en mi hermano, no sea para juzgarlo, sino para amarlo más como tú me amas a mí. Que sea para rezar por él, para encomendarlo. Señor, si es verdad esto que he visto, cuídalo, ayúdalo, sácalo de esa situación porque la medida que uséis la usarán con vosotros. Pensemos cómo tratemos a los demás y entonces pensemos cómo nos tratará Dios en nuestro juicio particular. Y entonces a lo mejor sí que le suplicamos la gracia de arrancar de nuestro corazón todo juicio. Que así sea.